¿Qué es la comunicación dentro de las empresas? Yo creo que es vital. Estamos en un momento, siempre lo ha sido, la comunicación dentro de las empresas, pero ahora es que ya no queda otra. Yo creo que la gran diferencia con la empresa tradicional es que ahora hay que comunicar en más sitios y además todo eso tiene que tener un sentido. Y hay que vigilar más sitios. Nosotros lo que hacemos es preparar a los alumnos no solo para que conozcan las técnicas imprescindibles para el mundo online, el mundo mobile, todas estas nuevas tecnologías que se están aprendiendo o que se están imponiendo, sino que además tenga la perspectiva global del sentido que tiene la comunicación en una empresa que es donde van a trabajar o donde ellos van a desarrollar. Nosotros no solo les vamos a enseñar las herramientas y las distintas habilidades para hacerlo, sino que además le vamos a enchufar eso o le vamos a insertar ese espíritu crítico con todo lo que hay, saber cómo se diferencian y por supuesto, esa labor que yo creo que muchas veces es lo que adolece el mercado de las comunidades virtuales, que es esa labor dinamizadora. Es muy fácil crear comunidades, lo que es muy difícil es dinamizarlas. Lo que abunda en el mercado son gente que prácticamente está creando comunidades como se creaba en las webs, de cualquier cosa. Lo difícil es generar el interés en un grupo suficiente de usuarios, diferenciarte de lo que ya hay en el mercado y por supuesto tener esa visión a medio y largo plazo, no únicamente aprovecharse de lo que es una moda ahora, estamos hablando de las comunidades virtuales, de los community managers, sino realmente eso, pensar que realmente se está o generando un negocio o se está generando una estrategia de comunicación para una empresa. Necesitamos alumnos con hambre, con hambre de trabajar, de especializarse y quién sabe si de ser futuros dueños de sus propios negocios. El mercado laboral está como está, es cierto que estamos viviendo y sobre todo en el mundo que aquí tocamos, que es el mundo de traco, en el mundo del diseño, en el mundo de las nuevas tecnologías, está bastante mejor que otros sectores. Entonces, esto entiendo que los alumnos, sobre todo los jóvenes ahora mismo, pues que tengan una cierta desmotivación, que hay ahí fuera, la jungla que hay ahí fuera. No es que estemos fomentando el autoempleo, sí queremos que por lo menos, un poco por disparo, por elevación, los propios alumnos que piensen en que ellos son capaces de tener su propia empresa, pueden tener su propia ocupación. Y si eso se lo llevan para trabajar en otra empresa, pues es un espíritu absolutamente diferente al que piensa cuando se mete a hacer un máster, que no le queda más futuro que a ver si me fichan en el mercado laboral. Llevo varios años en el mundo docente y yo siempre le digo, y además se lo digo a los alumnos, en el primer minuto de mi primera clase. Es decir, vosotros estáis aquí para recibir una serie de instrucciones o aprender una serie de habilidades, por supuesto, para relacionaros con vosotros, pero daos cuenta de que tengáis 5, 10, 15 profesores en vuestro máster, no solo vais a tener un profesor o una persona que os va a enseñar una serie de habilidades, sino que vais a tener un consultor, es decir, si vosotros tenéis ideas de negocio o incluso en vuestras propias empresas y tenéis la suerte de estar trabajando, pues podéis venir a consultarlo. De hecho, es así como lo tendréis que utilizar en esa doble vertiente, pero es que además puede ser un posible empleador o por lo menos conector. Estamos en un máster de posgrado y además un máster oficial y hay una exigencia, hay un nivel de exigencia, es decir, aquí no se viene a escuchar una serie de conferencias de unos profesores o no se viene, digamos, a pasar el rato, ¿no? Pero eso no hace falta ni decirlo porque los alumnos ya son universitarios y están buscando una formación especializada, ¿no? Realmente yo creo que ante ese nivel de exigencia la respuesta que tiene que tener el alumno y que nosotros como profesores sabemos de la serie es sobre todo somos prácticos. Es decir, nosotros en ningún momento vamos a aburrirles con historias como pueden haber estado escuchando en los colegios o en las universidades, sino que les vamos a dar las herramientas, todas las herramientas para que puedan trabajar y para que puedan sobresalir en el mercado laboral, ¿no? De hecho, yo creo que una de las cosas que más me motiva no solo el ser docente, sino este tipo de másteres y colaborar como algo como Tracor, es que yo fui alumno de Tracor y lo fui hace muchos años, incluso muchos años antes de todo lo que se está viviendo ahora, pero mi experiencia personal, aparte de que a mí me sirvió pues para realizar una serie de contactos y conocer un mundo absolutamente nuevo, yo venía de un sector absolutamente diferente, para mí cambió mi vida. No únicamente el estudiar el máster, por supuesto, pero sí me produjo o tuve una visión de que necesitaba incorporarme a otros sectores bastante más modernos, unos sectores mucho más tecnológicos y a partir de la realización de ese máster pues me dediqué a otras cosas, ¿no? Yo puedo predicar con el ejemplo, ¿no? Con mayor o menor éxito, pero por lo menos les hablo con conocimiento de causa. Si el alumno lo ve de esa manera y no piensa únicamente que viene aquí a intentar formarse y después pues a entrar en una bolsa de trabajo o a buscar o a salir a ir a la selva laboral, si lo piensas así desde el principio, yo estoy absolutamente convencido, lo he vivido con algunos alumnos que han captado ese enfoque y que han seguido así, realmente van a aprovechar muchísimo más una formación como esta, ¿no? Realmente están viendo en el profesor mucho más de simplemente una persona que llegue y les imparte una clase.